hola hola qué tal cómo estás bienvenido a un nuevo tutorial mi nombre es alejandra montes o alejandra m y bueno pues hoy te voy a enseñar cómo hacer un registro dentro de infonavit lo primero que tenemos que hacer es abrir internet y colocarnos en esta página de internet que vemos por aquí que es portal punto infonavit punto o rg punto mx y se nos va a aparecer esta página que vemos aquí en pantalla muy bien ahora en este botón azul vamos a dar un clic para registrarnos en tu cuenta infonavit ok muy bien para obtener una cuenta infonavit es importante que tengas los siguientes requisitos que son de suma importancia ya que de lo contrario no nos podremos registrar dentro de esta página la cual te va a dar saldo de tu crédito en este caso infonavit y te va a poder mandar a imprimir tus estados de cuenta te va a decir cuánto debes un montón de cosas que te va a dar o proporcionar esta página el primer requisito que te pide es el número de seguridad social de la persona que tiene el crédito el nss aquí lo vas a colocar o lo puedes consultar desde estas letras color rojo también tienes que tener el curve o clave única de registro de población también de la persona que tiene el registro de nuestro crédito infonavit a continuación también debes de tener tu registro federal de contribuyentes rfc ok con tu como acá como clave entonces debes de tener estos tres registros forzosamente si no no vas a poder ingresar después de eso vas a hacer esta suma por ejemplo 8 más 3 va a ser 11 y le vas a dar aquí en continuar ok y bueno después de eso vas a tener también que verificar tu nombre tus datos de contacto como un correo electrónico una dirección etcétera y por fin activar tu cuenta te vas a tu correo electrónico activas tu cuenta y por finalizar en el punto número 5 te va a decir que tu cuenta ya está activada ok en caso de que ya logres realizar este trámite es muy fácil ingresar a través del correo electrónico que registraste yo en este caso voy a ingresar aquí vas a colocar tu correo electrónico y tu contraseña vas a dar enter para entrar y vas a observar a ver vamos a ingresar la otra vez que nos dijo que fue incorrecto a ver a ver vamos a ver si por ahí nos falló un número para ingresar y bueno como ves ya ingresamos a nuestro perfil de infonavit te va a decir qué tipo de crédito es el número de crédito ok te va a decir desde tu perfil tu ahorro tu trámite crédito apoyos y beneficios y puedes contactar en infonavit y bueno aquí vas a poder cuánto debes etcétera y bueno pues en el siguiente vídeo vamos a observar cómo puedes ver tus estados de cuenta también cómo puedes imprimir tu último estado de cuenta cómo puedes pagar entre otras cosas bueno pues mi nombre fue alejandra m no te vayas y quédate en el siguiente tutorial no olvides suscribirte y darle like nos vemos en otro tutorial más y y y y y y y y